Líneas de Resistencia es una exposición que consta de 10 trabajos, entre instalación, vídeo, fotografía, incluso hay una pieza de luz, y gira todo en torno al meridiano de Gronich, a su paso por Huesca. Siempre he tenido como cierta inquietud por esta línea, por este espacio no físico realmente, imaginario, pero que no deja de ser una convención sociopolítica, que tanto nos ha marcado a la humanidad. Y me parecía muy interesante llevarla a cabo en el territorio de Huesca, ya que pasa por aquí. Y ese es como el concepto... El leitmotiv. El leitmotiv. Un año de trabajo, Gema, que, imagino, ha tenido un proceso de evolución interesante a la hora de articular materialmente esta exposición, que tiene mucho aspecto, como tú decías, al usar el meridiano de Greenwich como base. Sí, ha habido, desde luego, un proceso de investigación. Es muy interesante tener, precisamente, tanto tiempo para realizar un proyecto, porque te permite ese ensayo-error, que para los artistas o los creativos creo que es tan importante. Y ha habido también estudio de campo, ha habido viajes a las localizaciones, a diferentes puntos del meridiano, ha habido conversaciones, ha habido mucha lectura, mucha investigación. Y, bueno, básicamente, luego todo se tiene que traducir a una exposición y a un espacio concreto. Entonces, sí que me gusta también trabajarlo desde ese punto de vista, más allá de todas esas ideas que tienes en mente, cómo luego materializarlas y que cuenten lo que tú has visto de una manera concreta y tengan un recorrido por un espacio y, en fin, le den una lectura al espectador.